Bueno, yo creo que el tamaño de la cama es importante, importantísimo, porque si es pequeña, no. Llevamos 18 años con una de los 50, no la ha quitado nuestro hijo. Si es grande, te juntas y luego te separas. Que sea grande porque habitualmente se me quedan los pies fuera, soy muy alto. Pues claro, dormíamos los dos en la cama individual y bastante incómodo. Muy incómodo. Entonces, pues... Lo que necesitamos es espacio. Pero no por mí. Contra todo pronóstico, no por mí. Si mueres de los T, quedarse tranquilito en la cama, se mueves en el sitio. Por aquí él, que se mueve como una lagartija cuando la corto a la cola. El que más se mueve tú. La que más te mueves en la cama siempre es tú, Carmen. Que tiene una forma muy rara de dormir, ella suele dormir así como si se hubiese caído del piso de arriba. Tengo un agarradero en el cabezal para no volcar como si fuera un autobús. O sea, es que es loquísima. Y él va haciendo... Me soltó un guantazo y la pillé tapándose. Pero a ella, por ejemplo, le dan así como... En la cama yo soy un desastre. Si yo estoy a la derecha, duerme conmigo a la derecha, parece que no hay cama. Donde más le gusta, donde más cómoda está, es en el colcho nuestro, eso está claro. Entre las dos, no nos deja pegarnos. Ella, en medio. No, ella no, es muy celosa. Cambiamos de cuarto y de cama y vamos a caer cada uno a su lado, que es de siempre. Hace una volterada mortal y de repente dice, estás invadiendo mi zona, pero por otra frontera. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!